Hay fiebre de Powerball en Estados Unidos y con razón, porque ya el premio tiene 415 millones de dólares. Ahora, hay ciertos números que parecen tener más suerte que otros. Diego Arias está en una bodega de Harlem, Nueva York, para contarnos cuáles son. Y son muchos los que vienen aquí a jugar y escogen los números basados en los cumpleaños de familiares, la fecha en que llegaron aquí a este país, o porque el número les parece bonito. Pero, ¿sabía usted cuáles son los números que más han salido en esta lotería? No, pero yo tengo dos pesos ahí. Una vez más, la fiebre del Powerball tiene a muchos soñando despiertos. Yo donaría 100 para las mujeres que no tienen maridos, y 100 para los niños desamparados. En total, yo me quedaría nomás con 200. Irse para Puerto Rico y comprar mi casita allá. Pero, ¿cuáles son los números que más han salido en esta lotería? En primer lugar, está el 12, que ha salido 10 veces. El 32 ocupa el segundo lugar y ha hecho 9 apariciones, seguido por el 40, el 62 y el 16. En cuanto a la bola, Powerball, hay un empate entre el 3, 6 y el 25. Cada uno ha salido 5 veces. Si suponemos que todo está funcionando bien, entonces el experimento está diseñado para que cualquiera de las bolas tenga la misma probabilidad de salir una vez y otra vez y otra vez, independientemente de lo que haya pasado en el pasado. Pero para la doctora Felisa Vázquez, profesora de informática y matemáticas en Hunter College, los números que han salido en varias ocasiones no tienen más probabilidades de salir que los demás. La respuesta matemática es que financieramente no es una inversión redituable. Pero en esta bodega de Harlem se sigue soñando con el premio gordo. Bueno, amaneceré, veremos si estos números vuelven a salir y si convierten a otro soñador en millonario. Pero mientras tanto, yo también voy a aprovechar y también ya tengo aquí mi boleto. Uno nunca sabe. Y sé que los está jugando todos los que en el pasado han ganado a ver si la fórmula funciona, aunque la profesora dice que no. Ella también dice que la posibilidad de ganarse el Powerball ahora es de una en casi 300 millones de dólares. Es casi más fácil que a uno lo parta un rayo. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Y si quiere ver la lista de los números una vez más, puede entrar a telemundo.com diagonal al rojo vivo. Allí van a encontrar la información. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el rojo vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.